Música Hola queridas amigas nuevamente con ustedes hoy vamos a trabajar un proyecto muy sencillo, muy fácil para que ustedes decoren lo que son los elásticos para las bebés o pueden utilizar en la decoración de las diademas trabajamos lo que es fieltro y listón raso ancho este diseño lo pueden trabajar como lo ven acá o pueden elaborar florecitas para que también utilicen para decoración de accesorios como la que tenemos acá los moldes los pueden elaborar ustedes en papel o los pueden bajar de internet son tres tamaños diferentes de moldes vamos a cortar acá aproximadamente 4 centímetros de ancho cada una de las piezas de papel doblamos por la mitad y aquí vamos a empezar a sacar lo que es el pétalo más grandecito de esta manera queda el pétalo y de ahí empiezan ustedes a disminuir la medida para que le queden tres tamaños de molde por cada uno de los tamaños de pétalos cortan seis para armar dos piezas como ésta aquí unimos un pétalo por tamaño doblamos y vamos a pasar la aguja para armar la primera parte de este muño y vamos a pasar la aguja y vamos a pasar la aguja unimos dos de esta manera con la aguja de hilo armamos una solita la pegamos en la parte de atrás tratando de que nos queden a la misma distancia las dos piezas con el listón ancho hacemos sólo una lazada para colocar de base y ahí vamos a colocar las piezas que acabamos de armar de fieltro y ahora para colocar Aquí ya colocamos lo que es el moño en el elástico, vamos a pegar las piezas y a decorar el centro y queda listo un accesorio infantil con listón y fieltro. Pegamos de esta forma. Amiguitas espero les haya gustado la idea, no se les olvide compartir nuestros videos, Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Gracias por ver el video.